Lo loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve Azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo Siéntala